Buenas. Hola, buenos días. Mire, vengo de Almuñecas para traerle el proyecto de las canalizaciones de Rules hacia nuestro municipio. Perfecto, esto se hace en un periquete, no se preocupe usted, caballero. Perfecto, pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Buenas. Hola, buenos días. Vengo del ministerio que me han dicho que ahora son aquí las competencias para solicitar las canalizaciones de la presa de Rules. Ah, sí, muy bien, pues nada, no se preocupe porque eso está ya por el supuestado. Son 80 millones, lo que pasa es que lo vamos a llevar para las próximas elecciones. Solo tramitar una serie de datos y ya estamos. Perfecto, ya está, me avisan, ¿no? Sí, por supuesto. Venga, haces tus buen días, adiós. Buenas. Hola, buenos días. Mire, vengo de Almuñecas por las canalizaciones de Rules hacia el municipio, que me dijeron que me iban a avisar y han pasado las elecciones y a mí no me iban a avisar ahora. Ya, pero tranquilo, no se preocupe, lo único es que esos 80 millones ahora resulta que han ido para otro proyecto de mucha más importancia, pero usted tranquilícese, porque ahora las competencias ya no son nuestras, tiene usted que dirigirse al ministerio. ¿Otra vez al ministerio? Sí, sí, lo siento, pero es así, seguro casi. Venga, se hace un buen día, ¿eh? Hasta luego. ¡Se puede! ¡Pase, pase! Gracias, hombre. Buenas, mire usted. Vengo por las canalizaciones de Rules para el Muñeca. ¡Ah, pero no se preocupe! ¡Falta mucho! ¡Qué va! Pero si eso, no, un par de firmas y ya está solucionado. ¡Ay, menos más, hombre! No, no, déjese usted tranquilo, que ya le ha avisado. Entonces me despreocupo. Sí, sí, ya le avisamos nosotros. ¡Hala contigo! ¡Adiós! ¡Adiós! Espero verlo algún día. Esperemos que esto no sea una realidad. Las familias no aguantan más. El campo se seca. Es nuestra necesidad. Canalizaciones. Bebed narules ya.